Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche atraviesa, cuando se te deja el azar, sin querer se hace una ofrenda, que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo, cual era el ángel, que entre nosotros pasó, era el más terrible, el implacable, el más feroz, ahora comprendo en total, este silencio mortal, ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para un... Final Música Música